La Unión Sindical Obrera La Unión Sindical Obrera hoy en este escenario del Congreso Nacional de Tierras, Territorio y Soberanía encuentra pues una valiosa oportunidad, primero de un espacio legítimo donde podemos traer nuestras propuestas pero también fundamentalmente para construirla con otros sectores, con otras visiones, desde la visión de los indígenas, desde la visión de los campesinos desde la visión de los estudiantes, de la academia, de los afrodescendientes y de toda esa diversidad que hoy se encuentra en este Congreso para nosotros indudablemente un espacio muy importante porque consideramos que el desarrollo de la explotación de nuestros recursos mineroenergéticos tiene que consultar precisamente al pueblo y qué es lo que el pueblo quiere frente al manejo de estos recursos por eso nosotros consideramos este espacio un espacio muy valioso y lo hemos visto pues en la participación que hemos tenido en las mesas mineroenergéticas donde allí se han planteado temas muy interesantes frente a cómo debe ser la explotación de los recursos y cómo debe ser la manera racional también de la explotación de los mismos pero también visiones de ambientalistas frente al tema de que el recurso petrolero debe definirse una frontera definitivamente debe haber zonas sin petróleo donde se permita el respeto a las comunidades ancestrales y a los territorios de todas las etnias que hoy precisamente tienen una seria amenaza frente a la explotación de los recursos y cómo las multinacionales hoy llegan a nuestros territorios en esa gran concesión que fue la entrega que hizo el gobierno nacional de nuestro país por eso hoy en Colombia es un territorio apetecible por las multinacionales toda vez que tiene una legislación que va en contra de los intereses de la nación que va en contra de los intereses de los pueblos y que entrega sin ninguna contraprestación nuestros territorios nuestros recursos mineroenergéticos a las multinacionales Frente al tema de la situación hoy de la Unión Sindical Obrera en el contexto nacional y frente a las últimas situaciones que hemos tenido en la protesta que se han dado en varios sectores y en varias regiones del país marcando indudablemente como la más importante la que se da en Pacífico y Rubiales en el departamento del Meta en la jurisdicción de Puerto Gaitán allí pues realmente nos encontramos con una situación que no es únicamente la de Pacífico y Rubiales en esa zona sino que es la de todas las multinacionales en el territorio nacional desde el sur del país hasta el norte, oriente y occidente donde hoy nuestro país ha sido entregado en concesión y por eso allí nos estamos encontrando con situaciones como las que marcamos hoy en Pacífico y Rubiales donde encontramos primero un despojo real de la tierra, de las comunidades ancestrales allí viven una comunidad muy importante que tiene alrededor de 14.000 miembros allí en esa región, esa comunidad estamos hablando de los Siquanis que tiene el 97% hace presencia allí hay alrededor de un 3% que se divide entre Salivas y Guayocos y también el tema de las comunidades que hoy han sido afectadas directamente por esta multinacional y cuatro operadoras más donde Ecopetrol también juega un papel allí ya que es socia de casi toda la contratación que hay allí en proporciones del 60% en el caso de Pacífico y Rubiales donde nos encontramos con violación a la legislación laboral y sus derechos mínimos a los trabajadores con más de 24 actas incumplidas durante los últimos 10 años de desarrollo de la industria petrolera allí actas pactadas con la comunidad acuerdos incumplidos que todavía en el día de hoy no han tenido ninguna reacción, ningún compromiso por parte de las multinacionales ni el gobierno allí nos encontramos en Pacífico y Rubiales con una situación de violación de derechos laborales condiciones infrahumanas típicas de la nueva forma de esclavitud que se da en la industria petrolera en campos de concentración laboral donde allí hay alrededor de unos 12.000 trabajadores casi todos tercerizados el 95% de esos trabajadores tercerizados solo una pequeña población de 500 trabajadores son los que tienen contrato directo con Pacífico y Rubiales Energy mientras que el resto de los 12.000 trabajadores tienen tercerizaciones y tienen contratos endebles que no consultan ni la dignidad ni el trabajo decente los salarios allí son salarios que realmente no consultan las plusvalías que generan estos trabajadores las condiciones en que viven son condiciones de refugiados hacinados en carpas donde viven más de 300 trabajadores allí se aplica el tema de la cama caliente donde un trabajador que llega en la mañana llega a descansar de su turno y el trabajador que sale entrega su cama para que el otro descanse allí se aplica esa técnica visualizamos también situaciones de discriminación frente a las mujeres embarazadas en estado de embarazo son despedidas sin fórmula de juicio sin respetarles sus derechos allí encontramos también una cantidad de trabajadores lisiados de la industria que no han sido atendidas sus situaciones en accidentes de trabajo laborales donde no encuentran no tienen ni siquiera esperanza de resolver sus situaciones problemas de columna problemas de hernias problemas de pérdidas mutilados por la acción de las maquinarias y viviendo en condiciones infrahumanas que fue lo más grave que encontramos allí además de la precariedad de un contrato de trabajo conocido en la industria como 21-8 o 28ero donde el trabajador trabaja 21 días sale 7 días de descanso y regresa a entrar a un carrusel de contratación donde no tiene contratos con ningún tipo de estabilidad todo esto para tenerlos a merced las multinacionales y seguir explotando la mano de obra tanto calificada como no calificada de la región el otro problema más grave que también observamos allí es el tema de las comunidades y del trabajo y del empleo de la mano de obra local donde no es tenida en cuenta y que se trafica con la oportunidad de empleo por parte de las contratistas y de las multinacionales que allí están donde está Secolsa Pacífico Rubiales Ecopetrol Oleoducto del Llano y Jocol que son las empresas que hacen mayor presencia allí en el área esta lógica es igual para todas las multinacionales que hoy operan en el país no es únicamente el problema Pacífico Rubiales hoy todo el país tiene el mismo comportamiento tiene las mismas situaciones y los trabajadores viven la misma crisis la misma desgracia hoy las regiones petroleras vienen siendo irrumpidas por las multinacionales sin ningún tipo de permiso a las comunidades ni socializaciones ni tenidas en cuenta las comunidades dentro de las necesidades que tienen y se aplica el mismo modelo luego lo de Pacífico Rubiales hoy está siendo réplica en todo el territorio nacional por eso convocamos a todo el pueblo colombiano a rodear a la organización sindical en sus luchas frente a este tema que hoy involucra a más de 70 mil trabajadores que hoy están en la industria del petróleo tercerizados con contratación precaria y con salarios precarios que no consulta con la riqueza ni con la plusvalía que generan alrededor de la explotación de nuestros recursos mineroenergéticos en este caso específico el petróleo la organización frente a esta realidad que hoy se le plantea arranca con una campaña de un año en el rescate precisamente de la dignidad de los trabajadores petroleros y es así como iniciamos con una acción humanitaria del día 10 de octubre al 14 donde estamos convocando a todas las organizaciones sociales a las ONG a las organizaciones sindicales a las organizaciones sociales para que nos acompañen en este primer acto de campaña nacional frente a las multinacionales y frente a la tercerización por eso aprovechamos este espacio para convocarlos a todos y a todas a acompañar esta acción humanitaria que lleva como principio fundamental el rescate de los derechos laborales pero también el rescate de los derechos sociales la visibilización de esta gran problemática en el sector la violencia de la violencia que está planteando la violencia de la violencia de la violencia ¡Gracias!